Hay un colegio, que es el Colegio Marianista, que tomó la iniciativa de prohibir el uso de celulares en sus aulas. Se sumó ahora otro colegio de gestión privada, que es el Santa Unión, pero nosotros quisimos saber cuál es la opinión de la calle al respecto. ¿Celulares en las escuelas? ¿Sí o no? Cuando vuelvan de las vacaciones en dos colegios de Junín, van a prohibir el ingreso con celulares. Son el Marianista y el Santa Unión. Quisiera saber qué les parece eso a ustedes. ¿Está bien no dejar de entrar directamente a la escuela con el celular? O ellos lo que proponen es dejarlo a lo mejor en un lugar, como para si vos tenés que llamar de urgencia, vas a la dirección a pedir tu celu. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué te parece? No sé, la verdad, eso está bien. No sé si prohibirlo, pero dejar llevarlo y guardarlo. En nuestro colegio a veces hacen eso. ¿En qué colegio vas? De Agustín Roca. En Agustín Roca pasa eso, está pasando. Lo dejan en un lugar y lo tenés que ir a pedir. Sí. ¿Y te parece bien? ¿Funciona eso? Sí, a veces sí, un poco sí, funciona, porque si no se distraen mucho con el celular. ¿Se distraen? ¿Son de distraerse en la clase con el celu? ¿El profesor tiene que estar diciéndoles a cada rato, dejen el celular? Sí, tenemos compañeros que la verdad sí. ¿Y se juega también en las escuelas? ¿Hay, digamos, entre comillas, timba? Sí. ¿Y eso qué te parece? ¿Está bien o está mal? No sé, siento que hay que respetar el horario de clase. A mí me parece que los deberían sacar en horario de clase, de poner, no sé, una caja y sacarlos en ese horario, porque después hay gente que, no sé, en los recreos se aburre, hay gente que está sola y no tiene con quién estar. A mí me pasó. Y bueno, estaba con el celular. Ahora se usa mucho el Claro y todo eso digital, entonces va a ser más difícil. Claro, vos decís que al no tener el teléfono no van a poder tener... Bueno, en las escuelas mencionadas dicen que tienen la tecnología como para suplantar el celular. Por eso digo, quizá en otras escuelas no se puede implementar. Pero digo, puntualmente, ¿están de acuerdo con no usarlo durante todo el horario escolar? Que no los dejen llevar, ahí no. Ahora ponen en Santa Uñón y en Marianistas, si los ven en el recreo, se los sacan en el celular. Y a mí eso no me parece. En hora de clase sí, porque no se debe. Y hay gente que lo usa y no lo puede usar. Pero no llevarlo a la escuela, a mí eso no me parece. No, mal, porque hay gente que, por ejemplo, yo me comunico con mis papás, entonces a lo mejor, no sé, surge alguna emergencia o algo y yo no estoy con el celular, no me puede avisar. Claro, en casos de fuerza mayor dicen que van a estar en un lugar bajo llave o vas a tener que ir a pedir el celular ahí. ¿Te parece cómodo o te parece justo? Y no, no me parece justo porque siento que algo, aparte de privacidad y es parte de la comunicación hoy en día, es esencial el celular. Con la tecnología es, para mí no me parece justo. A mí me parece muy perfecto porque es una distracción y además es un peligro. Es un gasto que la escuela no puede cubrir. Y si pasa algo, para mí está perfecto. También pienso lo mismo que ella. Ay, no me grabe. Pero sí, o sea, el teléfono te distrae un montón y a fin de cuentas no terminás aprendiendo nada. ¿A vos te pasa eso? No, a mí no me pasa más, tengo 20 años. Pero me pasaba. O sea, en la secundaria no aprendes nada. Yo estaba con el teléfono, los jueguitos, todo y es un embole. Nada, para mí es, el celular sirve como muchos métodos de, por ahí, o sea, hay capas alumnos que no lo pueden usar mucho en el sentido de la educación para, no sé, en vez de libros, computadoras, está bueno para usarlo el celular. Pero también es como una distracción por ahí dentro de las clases y estaría bueno también sacarlo un poco. O sea, ¿está bien o está mal? ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? Como un 50 y 50 para mí. Porque está mal en el sentido de que por ahí sí es una distracción, pero sirve como método de estudio también. Me parece perfecto, perfecto. Me parece bárbaro porque los nenes, si van al cole, tienen que prestar atención en lo que están haciendo. No me parece bien que vayan con el celular. O sea, ¿directamente ni ingresar con el celular? No sé si ni ingresar, pero no el uso del celu dentro del colegio. De hecho, nosotros en la época nuestra ni lo usábamos, no teníamos. Claro, pero es algo habitual que los chicos usen celular. Bueno, ellos no, no, no llevan, no. Por eso digo, y a la hora de comunicarse con vos, por ejemplo, ¿te molesta o no te molesta que tengan que ir a pedir... No, no llaman del colegio, no, llaman del cole. Me parece bien. Perfecto, me parece perfecto que no usen el teléfono en el colegio. Me parece perfecto. Bien, ¿te parece bien? Sí, muy bien, sí, sí. Porque lo que proponen es dejarlos en un gabinete... Sí, me parece perfecto. ...de atención así cuando lo necesiten. Sí, 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 así prestar atención. Y tendrían que tener un control los docentes por ahí, más del uso del celular. O por ahí últimamente, esta es una generación en la que está la tecnología todo el tiempo con los chicos. Entonces me parece que por ahí los docentes... ...tomar eso como un beneficio por ahí para poder hacer sus clases a partir de tecnologías. Yo creo que habría que buscar otra manera porque... O sea, hacen un mal uso. Me pasa, es más, hasta en mi escuela, que por ahí no lo usan para lo que deberían y bueno, se pierden las clases. Digo, por eso hasta obtienen bajas las notas, qué sé yo. Lo veo más en gente de mi edad. Bien, ¿y vos creés que directamente el no ingreso, está bien no ingresar y a lo mejor poner, dejarlos en un gabinete, en un lugar, en la dirección y tener que ir a pedir el celular para llamar a tu familia o comunicarte? Digo, ¿está bien o está mal? Ay, no sé, porque, o sea, no sé si el prohibir, porque somos libres, pero, qué sé yo, por ahí comunicarte con tu familia, por ahí te insisten en que vos comunicarle a la gente que esté en tu escuela y que ellos se comuniquen. Pues nosotros lo hacemos directamente con ellos, pero... ¿Puedo decir algo? Sí, dale, por favor. Para mí deberían implementar algo que sea menos estricto, o sea, por lo menos sacarle los teléfonos cuando entran al aula o algo así, porque, o sea, que se lo saquen directamente, o sea, puede pasar una emergencia y a veces no tienen oportunidad de llamar a la escuela como para que se enteren. ¿Por qué creés que no se puede lograr que un profesor diga, no usemos el celular y no respeten eso? No sé, o sea, eso es algo que se tiene que controlar de las dos partes, porque no... Obviamente que el profesor no tiene toda la responsabilidad de hacerse cargo de los pibes, igual es una escuela privada, pero... ¿Cuál sería la diferencia que sea privada y pública con respecto a eso? Y, porque, por lo que sé, gente que conozco que va a escuela privada, yo voy a escuela pública, pero por lo que sé, personas que van a la escuela privada tienen, o sea, son más estrictos, o sea, ya usan uniformes, eso ya es re distinto de escuelas públicas que hay acá. O sea, entonces, me parece... O sea, por eso también digo que los profesores como que tienen más responsabilidad en eso, porque tienen como un rol más cercano que con las escuelas públicas. No sé si se me entiende. Sí, sí, se entiende. Pero por eso digo, prohibir justamente en las privadas es de donde se comienza esto, ¿no? En dos escuelas puntualmente privadas de la ciudad de Junín, donde se comienza con esto de prohibir el ingreso. Y no, digamos, apelar a la responsabilidad del alumno a que lo haga, que no lo use directamente en el aula, como es la vida cotidiana. Cuando yo estoy hablando con vos, no estoy usando el teléfono, digo, es eso. Sí, pero también está la parte de que si pueden hacer que no entren a la escuela con celulares, también podrían hacer que no los usen en el aula. O sea... ¿Apelando a qué? A la responsabilidad. ¿Cómo se haría eso? ¿Qué te tendría que decir un profe para que no lo uses? Bien. Y la responsabilidad de ambas partes, porque, o sea, también si vas a la escuela, adentro de la clase no deberías estar con el teléfono. Y al mismo tiempo, obviamente que, qué sé yo, no sé. Porque es algo que los chicos no lo pueden manejar, digamos, el hecho de usar el celular, ¿no? O sea, se hacen dependientes del celular porque están todo el día fijándose si alguien les mandó... O también, por lo menos en mi escuela, los mismos profesores como que te dicen, bueno, busquen esto en Google. Y, bueno, o sea, es como que es un material de trabajo. Pero después eso crea más dependencia y después los chicos, cuando vos les explicas algo, no te prestan atención y te dicen dejar el celular. Y no, no lo vas a dejar porque ya están acostumbrados a eso. Pero no sé si prohibir la entrada a la escuela con los celulares es una buena opción. Porque, por ejemplo, si vos te tenés que comunicar con tu familia por algo y es algo importante, y no está bueno si no tenés comunicación con el exterior tampoco. Por ejemplo, salimos más temprano, me venís a buscar, una cosa así. Claro, claro, sí. O si pasa algo, tipo, capaz que le pasa algo a alguien y, bueno, tipo, vos te tenés que comunicar. Porque en la escuela tampoco, tipo, tiene que hacerse responsable de lo que pasa en el exterior, pero vos tenés que estar al pendiente. Pero, bueno.